Alexandra Gil, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, respondió a la carta de protesta emitida por el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, donde acusaba al país vecino por violación al espacio marítimo por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador, en aguas nicaragüenses desde el viernes 4, situación que según Moncada se reiteró el pasado sábado 5 de febrero. Gil manifestó que no es cierta la incursión naval de buques salvadoreños en espacios marítimos que Nicaragua erróneamente pretende como suyos, ya que aseguran que son espacios marítimos que se encuentran bajo la jurisdicción de El Salvador. La ministra dijo que el gobierno considera como inaceptable la línea de argumentación que Moncada utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador, más aún por intentar crear una inexistente percepción de actitud provocativa de parte de las Fuerzas Naval de El Salvador. El gobierno de El Salvador rechaza enérgicamente el contenido completo de su nota antes relacionada por afirmar que las aguas en las que se encontraban los buques salvadoreños son nicaragüenses, cuando ellas son de manera inequívoca salvadoreñas. Asimismo, mi gobierno expresa su formal y más firme protesta por la reincidente violación a la soberanía salvadoreña cometida por embarcaciones nicaragüenses, circunstancias que erosiona las relaciones de amistad que deben primar entre dos estados con vecindad marítima, alterando además la paz y la estabilidad en la región, reza la misiva. Pero el gobierno de Nicaragua inmediatamente respondió asegurando que es una zona económica y exclusiva de Nicaragua y enfatizan que consideran que no hay disputa con estos límites con El Salvador y que únicamente comparte límites con Honduras y hacen un llamado al cese de amenazas y que recurren a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.